Después del fracaso que tuvo la película de Pixar elemental, convirtiéndose en la peor estreno de su historia, parece que Kraken y Sirenas ha corrido con la misma mala suerte, pues ha convertido en el peor estreno financiero en la historia del estudio Dreamworld. ¡Bienvenidos! Este pasado fin de semana tuvimos el estreno de la tan esperada película animada del estudio Dreamworld, Rubik Gilman, Kraken y Sirenas, la cual se ha convertido en el peor estreno de la historia de Dreamworld, pues en su primer día solo se recaudó 2.3 millones de dólares, convirtiéndose en todo un fracaso en taquilla, al igual que pasó con Pixar. Aunque es así, a diferencia de la película elemental que costó 200 millones de dólares, Kraken y Sirenas solo tuvo un presupuesto de 70 millones de dólares, por lo que es más posible que esta película sí que le dé ganancias a Dreamworld si es que mejora su recaudación en las próximas semanas. Aunque hasta la fecha solo ha podido recaudar más de 20 millones de dólares a nivel mundial, algo que según muchos se debería a que el público elevó tanto las expectativas por esta película que al final no logró llenar, pues si bien es una muy buena película animada, que te recomiendo que veas, con una muy buena villana y una trama algo predecible, siendo honestos, la única razón por la que la gente se emocionó por ver Kraken y Sirenas eran los memes de que Ariel se había ido a Dreamworld y por el shipeo de Chelsea por Rubik, más que por la trama de la película en sí, por lo que es normal que la película final no haya sido tan espectacular como todos esperaban. De momento, Kraken y Sirenas aún siguen cines, pero de que aumenta su recaudación en las próximas semanas, podría convertirse en el peor fracaso financiero en la historia del estudio Dreamworld. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Elton López, Ultrapower, The Bellwell, Miguel Peralta y Marli Saltube. Salúdame en mi click, quería decirte que este viernes 7 es mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños, futuro. Feliz cumpleaños a ti en un solo hico bebi y pareces un mono por que hueles así. Si quieres que te saludes, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es MAKE.